No solo los colombianos que ganan más de 10 millones de pesos al mes tendrán que pagar más impuestos este año, entre otros, la reforma tributaria trajo impuestos a la compra de vivienda y de lotes para su construcción. Este año empezó a regir la reforma tributaria del gobierno Petro, por lo que en materia de impuestos habrá a quienes se les aumentará su carga tributaria, pero ¿quiénes pagarán más? Los trabajadores que ganen más de 10 millones de pesos, estas personas sí se van a ver muy afectadas por cuanto los valores exentos disminuyeron casi ocho o nueve veces. Yo creo que la mayor presión va a estar sobre estos trabajadores. Aunque solo un 3% de los trabajadores asalariados en Colombia están por encima de los 10 salarios mínimos mensuales, con la reforma tributaria también se alcanzan a afectar los hogares de bajos ingresos, según afirman los analistas. Adicionalmente hay otros impuestos que vía precio le van a llegar y le van a afectar al consumidor final, incluso el caso de vivienda de interés social, ¿por qué? Porque hay una norma dentro de la reforma tributaria que graba con impuesto de timbre la enajenación de bienes inmuebles y dentro de esa enajenación están los lotes donde se construyen las viviendas de interés social. Otro de los impuestos que se trasladan vía precios al consumidor es el de las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados que aunque entran a regir a partir de noviembre tendrán un impacto en los precios de estos productos. Y el impuesto de plásticos de un solo uso que empezó a regir desde este mes porque los productos que se empacan en plásticos tendrán afectaciones en su precio que terminará afectando al consumidor. El próximo director de la DIAN tiene el propósito de crear un registro de lobistas ante el Congreso, dar enfoque de género a los impuestos y concentrar su trabajo en hacer que el 1% más rico del país efectivamente tribute sin exenciones. Tal como existe en Estados Unidos, la reforma tributaria del gobierno Petro incluirá como obligatorio un registro de lobistas con el respectivo nombre de la empresa a la cual van a hacerle gestiones sobre exenciones en el Congreso. Según explica Luis Carlos Reyes, nuevo director de la DIAN, al existir una lista por encima de la mesa, se busca transparencia, decala el debate público y disminuir el tráfico de influencias. Un lobista quiere hablar con los congresistas a nombre de alguna empresa, si no está registrado y si no es público que la empresa hace uso de sus servicios, pues eso es algo sancionante. El economista precisó que la progresividad tributaria que se busca, así como los programas que se financiaran con ello, tendrá en cuenta el tema de género. Todo el rediseño de programas que vamos a empezar a plantear va a tener en cuenta estos aspectos de la economía del cuidado y de cómo afecta específicamente a las mujeres. En impuestos a las personas naturales aseguró que se enfocarán en el 1% de la población colombiana con ingresos de más de 10 millones de pesos, de forma progresiva. Las rentas exentas no superarán los 4 millones de pesos. Usted habla de un 1% que gana más y un 99% restante, ¿dónde queda la clase media? Es alguien que ya paga impuestos en pagar IVA en los productos que consume, ya tributa una cantidad importante de sus ingresos. Antes de que se le vaya a pedir un peso más en impuestos, es importante asegurarnos de que ese 1% esté tributando a niveles adecuados. En cuanto a empresas, se pretende eliminar todas las exenciones sectoriales como Economía Naranja, La Hotelera y Amiga Inversiones. Ello se cambiará por programas de fomento con condiciones, por ejemplo, de generación de empleo. Que tengan unas reglas claras de qué es lo que está recibiendo la sociedad colombiana a cambio de estos beneficios y que el veedor de la ejecución de estos programas, que sería el Ministerio de Industria y Comercio, pueda asegurarle a la sociedad que esta inversión que está haciendo el Estado no se está malgastando. Y no se cobrará impuestos a las iglesias. La gran mayoría de las iglesias son iglesias en contra del estereotipo, son iglesias pequeñas, que incluso sus pastores no devengan un salario, que tienen que trabajar en otras labores para poder sostener una congregación. Y aunque las ministras de Salud y Cultura, Carolina Corcho y Patricia Riza, pusieron sobre la mesa las propuestas de impuestos a vidas azucaradas y a algunos planes de telefonía móvil, esta última no se llevaría a cabo según el nuevo director de la DIAN. Que antes de ponernos, por ejemplo, a ponerle impuestos a la telefonía celular, nos enfocaríamos en que las compañías de telefonía celular tributaran a unos niveles adecuados. Reyes afirmó que la reforma tributaria será implacable contra los evasores. Lo único que están esperando los objetores de la reforma tributaria es que el presidente sancione la ley, pues antes no puede ser analizada por las Cortes. Para el martes está anunciada la firma, pero el viernes se acaba el año judicial. Marta Olaya. Mónica, ya las demandas serán para el año entrante y tendrán al menos dos motivos, las sobretasas al sector petrolero y el impuesto de timbre de las transacciones inmobiliarias que los respectivos sectores consideran los perjudican. Este viernes 16 de diciembre se acaba el periodo legislativo y con él se extingue la posibilidad de que sean estudiadas las objeciones de la reforma tributaria que el Congreso aprobó hace más de tres semanas, pero que el presidente Petro aún no ha ratificado con su firma. Se espera que la sanción de este proyecto se haga el próximo martes. De cualquier manera, la reforma tributaria será demandada. Indudablemente va a ser una ley que va a ser sometida a control constitucional por vía de demandas de inexequibilidad que muchos ciudadanos seguramente presentarán ante el Tribunal Constitucional Colombiano. Y digamos que eso no es de extrañar. Dentro de las demandas que tendría esta reforma está la sobretasa al sector financiero y minero energético, los impuestos a los hidrocarburos, pero especialmente la no deducibilidad de las regalías, el impuesto al patrimonio y las ganancias ocasionales. Otra de las posibles demandas son las sobretasas a sectores específicos, como son el sector minero energético, el sector financiero y el sector de generación de hidroeléctricas. En este aspecto, pues ellos también van a tener una sobretasa y las demandas pueden venir focalizadas en los temas de igualdad. Fede Lonjas, el gremio de la propiedad raíz, anunció que está a la espera de la sanción de esta ley para analizar una posible demanda. Tenemos que ver efectivamente cómo sale esa sanción presidencial, el texto ya del artículo, cómo viene, y de esa forma así poder nosotros mirar qué acciones emprenderemos. El sector inmobiliario argumenta que el nuevo impuesto del timbre del 3% aprobado en la reforma tributaria impacta negativamente la compraventa de lotes destinados para la construcción de proyectos inmobiliarios al incrementar el costo de construcción, incluso para la vivienda de interés social que se podría encarecer. Gracias. 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 Gracias.